Amigos, aquí nos encontramos con Mari Coronado, la armadora del equipo campeón de la Vega. Mari, ¿cómo te sientes con esta victoria y tú siendo parte fundamental de este equipo? Me siento muy bien, gracias a Dios, porque luchamos mucho. Desde el inicio lo dijimos que íbamos a luchar hasta el final, y gracias a Dios aquí estamos y obtuvimos la victoria. Mari, al inicio pensabas que ibas a ser la jugadora más valiosa de la final, de la primera liga de baloncesto femenino. Bueno, la verdad no sabía, porque he jugado varios juegos como fuera de lo que es mi juego, pero me puse positiva y puse la confianza en Dios, y me puse a jugar, porque lo que más deseábamos era obtener esta victoria, para que ya llegara a la Vega con la Copa. Muchas jugadoras de ustedes, muchos de ustedes no son de la Vega, tú sí eres de la Vega, pero hay muchas que no son de la Vega. Tú eres de Santiago, pero también hay jugadoras que no son de la Vega, que vienen de muchos pueblos, de ahí es donde vienen de Cuba. ¿Cómo fue la unión con ustedes, entre ustedes y con el dirigente? Bueno, siempre fue, gracias a Dios, había mucha unión, mucho compañerismo, que eso fue lo que hasta ahora nos llevó a siempre jugar bien, y estar juntas en todo. ¿Valió la pena? Muchos estrellones, muchos golpes, muchos alones, ¿valió la pena todo eso para ganar el campeonato? Bueno, sí, valió la pena, porque gracias a Dios aquí estamos y nos coronamos campeonas. Ya por último, ustedes son campeonas, pero ¿qué ustedes esperan del público ya para el año que viene y también de los patrocinadores? ¿Esperan que haya más apoyo y que esta liga siga fluyendo? Sí, que haya más apoyo, que nos sigan apoyando, porque el público de la Vega siempre nos daba su apoyo allá en la casa, y espero que nos sigan dando su apoyo siempre. ¿Tendrá Mari Coronado ahora que decirle a su hermano, mira, yo también tengo mi campeonato de la Liga Nacional de Balocesto Femenino, como él también lo ganó hace un tiempo en el pasado? Sí, yo... ¿Cómo tienen toda la familia ya? Sí, sí, tenemos ya... O sea, él y yo somos familia, ¿no, hermano? Pero somos familia cercana y no han dicho que jugamos casi mente iguales, porque somos rápidos. A él le dicen pedales, a mí me dicen corre camino y así, pero vamos a ir. A celebrar, Mari, con tu equipo. Sí, a celebrar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.